Hola amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos el día de hoy, pues aquí miren, vamos a revisar el Facebook, el grupo y vamos a ir viendo todas las fotos que nos han estado compartiendo las amigas de sus retos logrados y cumplidos La primera que nos comparte es nuestra amiga Azudemena, híjole amiga, que precioso te quedó tu mandala finalizado Bueno, aquí le apachurré mal, pero Azudemena, reto cumplido amiga, lo lograste, te quedó precioso, me encantaron los colores que usaste Vamos a ver quién fue la segunda de compartir, fue Connie García, nuestra amiga, Connie te quedó precioso, la combinación bellísima Muchas felicidades, lo lograste amiga, nuestra siguiente amiga es Nan Tolosa, nuestra amiguita, lo lograste amiga, te quedó precioso tu mandala, que bonitos colores usaste Muchas felicidades, ok, que bonito, nuestra tercera amiguita en participar y su reto logrado, nuestra amiguita Carolina Isabel Isabel, qué bonito tu grud, amiga, me encantaron los colores También nuestra amiga Nancy Rafael, nos... no, amiga, qué preciosidad, tú sí que lo hiciste muy bonito con esos colores preciosos Que resalta muchísimo, eh, felicidades, me encantó Y bueno, estoy olvidando poner corazones Les estoy poniendo su... me importa, amigas, me importan muchísimo Y bueno, ahorita les voy a dejar un comentario, ok, vamos a seguir viendo Este, quién más nos compartió A ver aquí, nuestra amiguita Cristina Noemi Roldán Te quedó bellísima, amiga Creo que lo hiciste con los mismos colores que yo, ¿verdad? Sí Nuestra amiguita Leticia Hernández también ya finalizó Y miren qué bellísimo le quedó, le vamos a poner un corazonzote Y este es el de nuestra amiguita María Antonieta González Uy, qué bonito, amiga, te voy a poner un corazón Y el de nuestra amiguita Cristina Balbuena de New York City Uy, amiga, qué precioso te quedó Te mando un fuerte abrazo, eh, bellísimo, bellísimo, tu corazón A ver, esta es la niña flor de nuestra amiga Raquel Ávila Arroján Qué bonita, amiga, me gustó mucho, colorcito salmón Muy bellísima, ¿verdad? Y miren este suetercito de bebé, qué precioso Una sirenita, vamos a ver Manuela Morales nos comparte su hogar Dulce hogar, qué bonito, amiga Y aquí nuestra amiguita María Velázquez Nos comparte su curomi Verdadera curomi, muy simpática También aquí nuestra amiga nos comparte a BTS Chapis Hernández, su gorro muy precioso Nuestra amiguita Laura Vargas Nos comparte su chavo Zelocho Un lindo perrito de Irma Que quedó precioso Nuestra amiguita Maggie Maggie Glesoliz Una niña flor que quedó muy bonita Una niña girasol Bueno, nuestra amiguita Raquel Le vamos a poner corazón Amigas, estoy olvidando poner corazones Bueno, ahorita de todas maneras Les voy a poner sus corazoncitas No se preocupen, ¿ok? Este fue el mandala de nuestra amiga Ah, ya me lo pasé Bueno, voy a seguir poniendo corazones, amigas Esta fue la niña flor de Analia Toseli Bien bonita, ¿verdad? Bien preciosa le quedó También de confecciones Marimar Ay, qué guapa amiga Marimar Nos comparte también una muñequita muy preciosa Este es de Marielena Gutiérrez Pacheco Bien bonito, ¿verdad? Sí, qué precioso Y miren estos gorritos bien bonitos De Virginia Tavares Bien preciosos Ella, ahorita les voy a mostrar uno que hizo bien precioso Y una tortuguita, tortuguita de Raquel Ávila Arjón Muy bonita Esta es una niña flor de Margarita Ibáñez Góngora Muy preciosa Qué bonita amiga, te quedó preciosa Otra niña flor de Valeria Susana Martínez Bien bonita, ¿verdad? Me gustó la combinación rojo con morado ¿Verdad? Bien preciosa Me encantó Una, un gusanito, gusanito de Nadia López María Elena Avendo Avendano Avendano Precioso sus mandalas Nuestra amiguita nos comparte todas sus niñas Flor, Victoria Baeza Por supuesto la blusa finalizada de nuestra amiga Marantoneta González Que la hizo en color rojo ¡Wow! ¿Verdad? Tenemos aquí a la princesa Pich, 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 Pich El suéter de nuestra amiga Mari Correa finalizado Me encantaron los colores amiga Te quedó precioso Felicidades Miren esta amiguita como este Nuestra amiga Sandra Irene Romero Bien bonito decoró su casa, ¿verdad? Con flores Tenemos muchas, muchas bolsas Y esta bonita blusa de Elia Barraza de RDX Una linda bolsa de mariposa preciosa El bebé ¡Qué bonito es este gorro! Precioso, ¿verdad? Claro que sí Bien hermoso Nuestra amiguita Abe Ebe Ebe Tejió un bebé muy bonito Nuestra amiguita Abigail Claudillo Ella tejió todas las macetitas ¡A su de mena! Nuestra amiga esta semana ¡Uf! Tejió todo, ¿verdad amiga? Rosa Martínez tejió su niña flor Bien preciosa, bien bonita ¿Verdad? Sí, te quedó muy bien amigia Y nuestra amiguita Lupita Tulipán Tejió su cactus ¡Uf! Lorena Ortiz Lorena Ortiz Hace mucho que no te veíamos Amiga Tus tejidos Como siempre Guapísima Tú amiga Y tus tejidos bellísimos También ella tejió la niña flor Unas chambritas Bien bonitas Bien hermosas Entren al grupo amiguitas Para que puedan ver Todo lo que tejen Las amiguitas Y les dejen corazones ¿Ok? Miren esto ¡Qué precioso amiga! ¡Ja, ja, ja! Nuestra amiguita confecciones Marimar Teje precioso ¿Verdad? Miren Cositas bien Bien simpáticas Así bellas Que me encantan Me encantan Azudemena Como les digo Se voló la barda Amigas Esta semana Tejió todo 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 ¡Uh! Tenemos capas Tenemos estos cerditos Preciosos Gatitos ¡Ay! ¡Qué bonita amiga! Hace mucho que no veía Uno de estos gatitos Quedó bellísimo Nuestra amiguita Zulimar Zul Zuliram ¿Verdad amiga? Zuliram ¡Ja, ja, ja! Rosy Serrano Ella nos teje todo Amigas Bien preciosos Los colores Tejió su macetita Bien bonita Tatiana Lecevic Ella también teje Todos los mandalas Bellísimos Muchas felicidades amiga Te quedaron ¡Wow! ¡Wow! ¿Verdad? ¡Ana! Angélica ¿Verdad? Angélica No sé si eras Anax K Como que me suena Pienso que eres Anax K Pero no sé Tejió su muñeca flor Muy bonita Preciosa Aquí tenemos unos cuadrines Amiguitos Leti Tapia También tejió su niña Flor preciosa Nuestra amiguita Connie García Le quedó bonito Su mandala Logrado Y tenemos aquí a nuestra modelo Marianita Reyes ¡Ay! Marianita Te pasas Te pasas Es una guapérrima modelo ¿Verdad? Es este La hija de nuestra amiga Ana Lilia Reyes Y Marianita Y bebé Santi Y toda la familia Reyes Y también Ana Tejió sus gorritos Nuestra amiguita Anita Alberto Tejió gorritos Bien bonitos Marta Alejandre Se unió al reto Y lo cumplió Reto cumplido Amiga Cumpliste tu reto Muy bonito Azude Mena No puede ser Qué barbaridad El Spiderman También lo logró Nuestra amiguita Carolina Isabel Tejió la flor muñeca Pero la convirtió En Merlina ¡Ay! Amiga Qué imaginación Qué padrísimo Dani También tejó La niña flor Unos lindos aretitos De Toñi Tenemos una pantufla De Pati Tenemos a Lilia Con un bonito vestido Una flor Una blusa de corazones Preciosa Una chambrita Miren Un punto bien hermoso De Gladys Hinojosa ¡Ay! Qué bonito Amiga Mucha dedicación ¿Verdad? Viviana Noe Qué bonitas Tus macetas Amiga Preciosos De Argentina ¡Wow! Bellísimo Nuestra amiguita Rosa Martínez Tejió El reto Pasado Le quedó Precioso Reto cumplido Logrado ¡Uh! Nuestra amiguita Viviana Lagos Qué preciosidad Amiga Qué bonitos Tus pajaritos En vuelo ¿Verdad? Quedaron bellísimos Miren amigas Aquí está Nuestra amiga Virginia Aquí ella usó Para tejer este gorro El mandala De la semana pasada Y ¡Wow! 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 Perla Gutiérrez También tejió gorros Tejió flor muñeca Y de todo ¿Verdad amigas? Un traje de baño ¡Uh! Se va a ir a la playa Ella se va a ir a la playa Amigas Mari Correa Tejió la bolsa Cactus ¡Uh! Te quedó bien bonita Amiga Me gustó que la combinaste Con rosa ¡Felicidades! Nuestra amiguita Leti Ruela ¡Uh! ¡Qué guapa amiga! Tú siempre guapa Tejiendo precioso Su mandala Cumplida y logrado ¡Uh! Aquí nuestra amiga Usó la flor Bien bonita Más flor Bolígrafo Bien precioso ¡Ay! ¡Qué bonito amigas! Este está bien bonito El alfiletero Elvia Lo tejió Elvia Silvia Vera Pérez Nuestra amiga Ella siempre se une A los retos Miren qué bonito Hasta le hizo una nota Bien preciosa ¿Verdad? ¡Ay amiga! Muchas felicidades ¡Ja ja ja! ¡Anax Alixir Girl Brother! ¡Ja ja ja! ¡Ay amiga! Te quedó muy bonito Tu bolso Cactus Nuestra amiguita A Nancy Rafael Ella siempre muy aplicada Le quedan los retos Cumplidos y logrados ¡Uh! También a Azudemena ¡Ja ja ja! ¡Azudemena! ¿No? A su tebola Este lavar De esta semana Cumpliste con todo ¿Verdad? Con todo Ella cumplió con todo Amigas Bien bonito Ceci Ella tejió El llavero flor Que está súper de moda Azudemena Con más tejidos Todas sus flores Y aquí un bonito Y aquí un bonito chaleco ¡Oh! Usando la puntada De la blusa Tropical ¿Verdad? Sí Era la blusa Tropical Y nuestra amiguita ¡Ándale! De Guillermina Lo logró Lo logró Cumplido y logrado El de la semana pasada Y aquí tenemos a Nadia Cristina Valbuena Que también se voló Lavar de esta semana Cumplió con todo ¿Verdad? Amiga Con todo Con todo Aquí tenemos un tortillero A nuestra amiga Y Beliza Que siempre nos comparte Sus tejidos Hasta nos manda video Y todo Para que le pongamos Muchos corazones Y bueno amigas Pues aquí ya Nos vamos a despedir Eso fue lo de ahorita Lo de ahorita Ahorita mismo Amigas Nos acaban de compartir Las amigas El reto cumplido De ahorita Y muchas felicidades Nos vamos a despedir Con esta bella imagen De nuestra amiga Que cumplió Con todos los tejidos ¿Ok? Bueno amigas Nos vemos Les quería nada más Enseñar esto así rápido Para que vean Qué bonito tejen las amigas Dejen una felicitación Y les mando Un fuerte abrazo Que tengan un excelente día Nos vemos Bye